Se casó y se divorció y ya desilusionada, decepcionada, digo no me caso más, me pongo a convivir con un hombre. Y se puso a convivir con un hombre, ¿quién se interesaría por una mujer así? ¿Quién pondría sus ojos en una mujer así? Solo Jesús. Solo Jesús. Y nadie más que Jesús. Porque donde nosotros vemos un basural, Dios ve un jardín. Los demás podrán cerrarte la puerta, los demás podrán ponerte a pie abajito, pero te quiero decir que la sangre de Cristo no solamente limpia de pecado al hombre, sino también limpia de pecado a la mujer más felice también. La Biblia nos habla de una mujer que era jueza, Débora. Una mujer que cuando un general de ejército le temblaron los pantalones y no quiso ir a la guerra, no quiso ir a luchar contra los enemigos de Israel, dijo yo Débora. Me levanté como madre de Israel y me gusta cuando dice que hubo problema hasta que yo Débora me levanté. Mujer, mujer, no tienes por qué permitir que el diablo destruya tu matrimonio, que el diablo destruya tus hijos, que el diablo destruya tu familia. Tú eres más que vencedora. Contigo está el Señor para darte la victoria, para tener una sonrisa en tu boca, una esperanza en tu corazón. Tú eres especial para Dios cuando dicen amén. Si tus hijos son rebeldes, sácate los zapatos y súbete arriba de la cama y dile, Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo unjo esta cama en el nombre de Cristo, unjo esta cabecera, que cuando mi hijo coloque la cabeza en la cabeza, tú le muestras el infierno y fueras conocerte como Señor y Salvador de su vida. Mujer, lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos, no retrocedas porque el reinclusivo no agrada la alma del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Es que tenga un marido tan recorriado, tan mañoso, tan grato, tan duro, bueno, cuando esté rompeando le ponen la mano en la cabeza. Y reprende la mano y coloque la espacita y úngelo con aceite. Claro que despacito porque si lo despierta, ahí va a ver. Déjala una mujer luchadora, una mujer triunfadora, una mujer, hermano, que no sabía, ella nunca había disparado un cañón ni conducía un caballo, absolutamente nada, ni carro de Dios. Pero esa mujer se atrevió. Me imagino con los tacos altos esa mujer caminando, hermano, porque habían cerros, pero ella solamente se atrevió. No importa lo que te espere en el futuro, lo que te espere más adelante, si confía en Dios, Dios abre puertas. Los papas, los problemas necesarios, cuántos problemas hacían. ¿Sabe lo que hizo Dios en las hierbas cuando fue de buena guerra? Todos los enemigos estaban en una paniza, en un campo, en un llano, estaban todos los carros de hierro para atacar Israel. Imagínense una mujer con tres ejércitos y ladera, hermano, dos cerros bien alrededor. ¿Sabe lo que hizo Dios? Mandó una lluvia que empezó a caer el barro y las piedras y quedaron los carros empantanados porque la oración tiene pago, la oración tiene poder. Dos mujeres, dos mujeres, mientras los varones fueron a pescar los compadres, las dos mujeres fueron al sepulcro en homenaje a Jesús. Pero tenían un problema y una de ellas dijo esto, ¿quién nos va a remover la piedra? ¡Gloria al Señor! Somos mujeres débiles, no podemos levantar ni cuarenta ni cincuenta kilos de peso. ¿Quién nos va a remover la piedra? Pero la otra dijo, ¡echémosle para adelante, hermano! ¡Vamos a ver a Jesús! ¡Aleluya! Y vi la sorpresa, hermano. Cuando llegaron las mujeres, había un ángel sentadito en la piedra. La piedra estaba removida, pero escúcheme, ese ángel no vino a remover la piedra para que Jesús saliera. Ya el Señor había resucitado, había pasado, hermano, por la piedra y la muralla. Dios se dio, no un ángel de segunda, un ángel de primera, porque ese ángel cuando llegó, la tierra tembló. Dios se dio ese ángel, ¿sabe para qué? Solamente y nada más para removerle la piedra del obstáculo a la mujer. Siempre van a haber ángeles que van a removerle la piedra. Mujeres, ustedes tienen el poder de la oración. Como una mujer que estaba yo en Nueva York y estaba en la televisión y ahí estaba contando su testimonio, una mujer que era artista. Y esa mujer contaba el testimonio que como Dios era con ella y la guardaba y sus compañeros es artista. Le dijeron, ¿cómo tú puedes vencer todos los obstáculos, las tentaciones ahora que entraste a esa religión? Y la mujer dijo, es que yo tengo dos grandes ejércitos, que cuando tengo problemas esos dos ejércitos bien y me detienen. Y yo le dije, ¿cuáles serán esos dos ejércitos? Y como que estaba entendiendo lo que yo estaba preguntando a ver con el televisor, dijo, alguien se preguntará, ¿cuáles son los dos ejércitos que vienen cuando yo tengo problemas y me ayunan? Un ejército se llama rodilla derecha y rodilla izquierda. Vamos a sacar rodillas y Dios te da la victoria. Mujeres, Dios te da la victoria. Señorita, Dios te da la victoria. Anciana, Dios te da la victoria. Este es tu día para ti. Este es tu día para ti. ¡Aleluya! Para que hablar de Ana, un marido machista que la amargada, la enchistecía, pero ella, su dolor la trajo al altar. Y Dios le dio un hijo que fue el primer director del primer instituto bíblico de profetas, el hijo llamado Samuel, fruto de una mujer. Y como bien dijo mi hermana que me antecedía, hermano, es Esther. Esa mujer afuera estaba Mardoqueo reclamando ahí, así que para contra las leyes que querían destruir al pueblo de Dios, pero dentro del gobierno. Había una mujer llamada Débora. Y dice la palabra, y le era necesario a Jesús entrar en Zamania. Pero mire, hermano, la falsedad de los hipócritas de la junta oficial y de los ancianos que tenía Jesús. Dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar que comer. ¿Quién se la va a creer, hermano, que fueron a comprar que comer? Porque si usted tiene 12 hijos y quieren ir al supermercado, ¿y dónde están los 12 que tengo? Mamá, vamos a ir a comprar. No, 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 mijito. A ver, anda tú con tu hermano. Ustedes no vengan para acá. Los bien. ¿Por qué fueron los 12? Porque no querían entrar a Zamania. ¿Era para ellos relajarse entrar a Zamania? Pero a Cristo le era necesario a Zamania. La mujer samaritana, cuando Jesús le dijo, dame de beber, ¡ay Dios mío! ¡Dame de beber! La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos con los samaritanos no se juntan entre sí. Jesús le dijo, mujer, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías a mí y yo te daría a beber agua viva. Hermanos, ¿quién pondría sus ojos en una mujer así? Pero esta mujer la encontramos para mí, que era una mujer extraordinaria. La mujer le dijo, ¿cómo puedes sacarla de este pozo si es hondo? ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual me dieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso tú eres una mujer samaritana que conocía la escritura, hermano? Yo me gocé cuando mi hermano estaba dirigiendo, hermano, ¿se nota que lee la palabra? Porque nosotros mientras vemos la televisión ella está leyendo la vida, hermano. Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que me viene de esta agua volverá a tener sed, más el que me viene del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame a beber de esa agua para que yo no tenga sed, ni vengo aquí para beberla. Jesús le dijo, ven y llama a tu marido. Y ella le dijo, Señor, no tengo marido. Bien has dicho, mujer, que no tienes marido. Porque cinco maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Y mire, esta mujer, hermano, tenía discernimiento. Porque la mujer miró a Jesús y a lo mejor se rascó su cabecita y dijo, me parece que tú eres profeta. Gloria al Señor, aleluya. Tenía discernimiento, hermano. Así que hay muchas mujeres ahí, hermano, que hay que tener cuidado. Porque no le metimos nada fácilmente en todo el agua. Usted la ve calladita, pero tiene más luz que... ¿Te acuerdas que yo te dije que tú eres cobrado en ese hermano? ¿Te acuerdas que yo dije, no lo pongas ahí a trabajar? ¿Te acuerdas que yo te lo hablaste? Sí, pero es que yo te lo dije. Las mujeres tienen discernimiento, hermano. ¿Cuántos lo creen así? Me parece que tú eres profeta. Me parece que eres profeta.